Me llamo Miguel Ángel González y actualmente estoy trabajando en BookMeeting, que es una plataforma de reserva online de salas de reunión en hoteles y espacios singulares. Soy Patricia Richard y soy socio fundadora de BookMeeting y yo me encargo de la parte de atención a mi cliente, de relaciones públicas, la parte más operativa. BookMeeting es, como digo, la primera plataforma de reserva online de salas de reuniones, una plataforma donde todos los hoteles ponen la disponibilidad de sus salas para que el usuario o la persona que necesita reunirse pueda en un mismo portal reservar de forma online la sala de reunión con pago en el momento, una parte a través de la plataforma y el resto en el hotel. Creemos que es un modelo totalmente escalable a otros países. De hecho, estamos en negociación con una empresa latinoamericana y queremos llevar BookMeeting a todos los paisajes que sea posible. Estudiar turismo, primero, es una herramienta para mí en estos momentos vital, porque de ser de otra manera no conocería tanto el mercado, no conocería las necesidades de mi cliente y actualmente tampoco hubiera sabido entender la evolución del mercado y no hubiera podido desarrollar la plataforma porque no entendería muy bien el mercado. Sí que te aporta el conocimiento para el día a día de la empresa y de este modo poder en un futuro crear tu propia empresa o trabajar para una empresa en cualquiera de los departamentos que te has formado anteriormente en el experto. Aunque todavía estamos naciendo, para mí es como primero libertad, luego satisfacción, es trabajar en lo que te gusta, que eso yo creo que hoy no tienen precio. No es fácil, o sea, yo también pensaba, bueno, vale, sí, trabajar para ti mismo es muy bonito, suena muy bien, ¿no? Pero es duro, es duro porque hay días muy buenos que tienes muy buenas noticias, que te contratan, que parece que hay un cliente y al día siguiente pues no tienes noticias de nadie, entonces esa montaña rusa hay que saber llevarla y es duro, pero al final yo creo que merece la pena. En el caso de Youth, pues ha sido más bien, yo lo he intentado yo al tener pues esa experiencia anterior en otros proyectos míos transmitir a esa gente o a estos compañeros para que no cometan esos errores y a su vez ellos me han transmitido pues la energía del empezar algo o su juventud, su forma de pensar, innovar y ese tipo de cosas. A lo mejor yo por mi edad pues estoy un poco más limitado. Para mí han sido herramientas, nos han facilitado herramientas tanto a nivel de contar con un tutor como las charlas que hemos recibido los martes. Ha sido una formación extra a la que podamos tener cada persona que te ayuda un poquito porque esto de emprender y esto de crear una empresa para mí es totalmente nuevo. Entonces yo creo que hay información que hemos recibido y hay herramientas que nos han dado que han sido súper útiles que no sabíamos muchas cosas ni que existían y sobre todo nosotros que ya llegamos con la idea un poco hecha a Youth nos hubiéramos ahorrado dinero y tiempo si las hubiéramos conocido antes. Libertad para hacer lo que uno quiere, si es el caso de un proyecto pues hacer el proyecto tu trabajo, que creo que es lo más gratificante el poder trabajar en algo que tú has creado. Para mí es madurez personal y profesional, sobre todo. Es mucho trabajo pero es lo que decía antes, al final yo creo que te vas también formando un poco con la creación de la empresa, con la creación del proyecto, con el plan de empresa, te vas un poco dando tablas y te vas madurando y bueno al final te ves capacitado para realizar el trabajo que realmente quieres desarrollar. Yo creo que debería formar parte de un meeting porque para el hotel no tiene ningún coste añadido ya que somos comisionistas y solo cobramos una comisión por cada reserva recibida. En este caso también lo que hacemos es que le damos visibilidad al hotel para todos los clientes de empresa que necesitan reunirse. A su vez en las redes sociales hablamos del hotel y le damos la visibilidad que necesita para potenciar el sector más que es el sector de reuniones. Si reservamos un meeting se va a ahorrar tiempo y dinero, es el resumen, porque se olvida de tener que estar cogiendo teléfonos, comparando precios y va a entrar en un solo portal en el que van a encontrar las mejores ofertas de toda España y Portugal y en cuatro clics tiene la reserva hecha.